Sumar fracciones mixtas con denominadores diferentes. Simplificación necesaria. Suma 3 enteros 2 tercios más 2 enteros 4 quintos. Observemos sólo las fracciones de nuestro problema. Tenemos 3 y 5. Los denominadores no coinciden, así que tendremos que multiplicar. 2 tercios por 5. 2 por 5 es 10 y 3 por 5 es 15. 10 quinceavos. Y después tenemos 4 por 3 que es 12 y 5 por 3 es 15. 12 quinceavos. Ahora sí, podemos sumar las dos fracciones y obtendremos 22 quinceavos. Podemos reducir eso como 1 entero y 7 quinceavos. Después podemos sumar todos nuestros números enteros. 3 más 2 más 1 es 6 enteros. Y sólo agregamos la parte fracción resultante de nuestra suma. Y así es como sumamos números mixtos con denominadores diferentes.